¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el título, el día de hoy nos vamos a poner... ¡Extropea normal! Por favor, las luces... ¿Sabes que Mateo puede bajar el brillo, no? Ah, sí, sí, ¿no? Ni mil disculpas. Bueno, chicos, el día de hoy les traemos muchas historias, pero entre ellas yo me percaté, David, la otra vez... Ok. ...que subí una foto, pues, de Diana, tú y yo. Sí, la foto, que, bueno, la pueden ver por aquí, la casa famosa, que siempre le hemos comentado de que pasaban las cosas paranormales. Exacto, ahí pueden ver ese arco que está atrás de David, donde sale bien adorable esta carita, de ver cómo se le llenó de pelos, pero ahí estaba todo bien... Así como que... Los choches. Los choches. Ahí se pueden ver unas sillas, ¿ok? Y en esas sillas, antes de llegar a las sillas, esa parte de ahí era el comedor, y donde estábamos sentados era la sala. Esa casa, ya le hemos comentado, que tenía bastante actividad paranormal. A veces yo sentía que me veían, como que me vigilaban en la mañana, porque había momentos donde, bueno, mi mamá salía, iba al mercado, y yo chiquito me quedaba ahí solo. Y no, como que tú sentías que todo el tiempo te observaban, pero creo que lo que no hemos graficado, vamos a ver si lo podemos graficar el día de hoy, más o menos, para que se hagan una idea. Vamos a ver el mapa de la casa embrujada. Exacto. Es la casa embrujada de Surquillo. Nuestra casa, ya de por sí, era rara. Y cómo estaba distribuido todo, ¿no lo crees? Sí. Primero era como que la sala, sala comedor, el pasillo, y en el pasillo estaba el baño. Exacto. Es como que terminando el pasillo, era el baño, y de ahí era el cuarto, donde siempre le hemos dicho y comentado de que los dos no nos daban ganas como de dormir, porque sí se sentía muy pesado, se sentía como que te vigilaban. Tanto que Ariana y yo no dormíamos en ese cuarto. Más que nada, todas las noches era que dormíamos en el cuarto de mi mamá. Sí. Los tres. Era como que algo ya mucho más fuerte, ¿no? Es como que ya algo que no te dejaba estar tranquilo. Mira, yo les voy a decir cómo era nuestra casa. Esta parte de aquí, esta era nuestra sala. Justamente en la parte de acá es donde nosotros nos tomamos la foto con Diana. Aquí es donde había el arco que les dijimos, donde nos paramos para el terremoto, nos paramos justamente en esta línea. Todo esto de aquí era el comedor, y para pasar al otro lado teníamos que irnos por esta abertura. Aquí había un baño, esta era la entrada, la sala. Pasabas aquí y ya era el comedor. Pasabas para el otro lado de acá, era el baño. Este era el baño, el baño de todos, era el único baño. Solamente teníamos un baño y la casa no era pequeña, o sea, más o menos, ¿ya? Y ya pasando aquí ya era el pasadizo. El pasadizo de aquí, el único cuarto era el de nosotros, que era este de aquí. Y era todo esto, pues, ¿no? Era largo el cuarto. No era ancho, pero sí era largo. Entonces, este de aquí era el cuarto de David y mío. Este pasadizo de acá te dirigía de frente para el cuarto de Diana, que era este de acá. Y al costado era el cuarto de mi mamá. Aquí era la lavandería. Y de frente era la cocina, que era una cocina diminuta. Pero este era la casa, tal cual, esta. Y cada que nosotros teníamos que pasar, porque teníamos que pasar sí o sí por este pasillo para entrar a nuestro cuarto y para entrar y salir. O sea, para salir y para entrar tenías que pasar por este pasillo, pero nadie, escúchame, nadie, nadie quería pasar y mirar cuando la puerta estaba abierta. Sumándole eso a lo que Diana ha explicado, yo me acuerdo que sentía en ese pasillo que tenía una persona atrás. ¡Oye, sí! Y todas las personas que, bueno, han sentido algo paranormal, ustedes saben, se siente pesado, se siente como que alguien te está vigilando, te está mirando. Eso que tú dices de que nos pasó, tenemos una anécdota, pues. Cuando éramos más pequeños, eran como que las ocho de la noche, nadie salía ni entraba. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Nos decía, vayan a echarle seguro a la puerta. Y ya les dijimos el trayecto que nosotros teníamos que pasar. Fuera de que ya les dijimos que nadie quería mirar cuando la puerta estaba abierta del cuarto. Nadie quería mirar para adentro. Al menos los dos como que ya sabíamos y era como que... ¿Se siente? ¿Cómo pasaba así? Yo pasaba así. Tengo miedo. Pasaba, pero sin mirar, pues, ¿no? No te conozco. Y, este, sí, o sea, se sentía pesado como que alguien esté sentado en la cama porque para esto en ese cuarto había un camarote. Y tú mirabas y literal mirabas el fondo de la cama. Y es como que yo sentía como que alguien estaba mirándote desde ahí, como que esté parado, sentado en la cama. Como que, pucha, cada vez que pasaba el pasadizo, el cuarto, terrible. Ese día mi mamá nos dijo, oigan, vayan a cerrar la puerta. Entonces yo le digo, David, David, acompáñenme, por favor. No era la primera vez que nos mandaban, sino que era como que ya, vayan a cerrar la puerta. Ah, porque para esto la puerta que teníamos era una puerta de vidrio. Era un vidrio bastante grueso. Sí, bastante grueso. Que no te permitía ver. La única manera para que tú puedas ver adentro era si te acercabas. Yo podía ver que había una persona ahí. Y aún así, acercándote no veías nada. No, no veías nada. Era la puerta. ¿Y qué era? Cerrar. Cerrar. Ponerle candado. Ponerle la traba como tenemos aquí también. La traba. Y un mueble. Y un mueble. Era el ritual de mi mamá. Sí. Mamá, si ves este video, muchas gracias por ese ritual que en la vida, no sé, pues si un camión entra, tumba la puerta, el mueble lo tiraron por allá. Pero sí, literal. Para mi mamá era seguro de esto. Era tres candados. Luego el coso ese que va en el medio para que no tumben la puerta. Y aparte nuestro mueble de madera pura. Yo creo que para que no vean. Exacto, exacto. Para que no vean, para que se les haga más difícil al choro y nosotros podamos escuchar. Bueno, entonces nosotros estábamos haciendo eso, ¿no? Moviendo el mueble, poniendo las cosas. Nosotros dos. Y claro, pues, para pasar ya al otro lado teníamos que apagar absolutamente todo. Todo. Y lo único que lumbraba era por el cuarto de mi mamá. Pero para ver esa luz del cuarto de mi mamá teníamos que pasar primero esto de aquí y ya estar por la lavandería para recién ver el cuarto de mi mamá que tenía luz. Porque para esto Diana también apagaba todo. Vamos a... O sea, obviamente que nosotros también nos daba mucho más miedo porque estábamos pequeños. Porque igual cuando tú apagabas ya era como que... No veías nada. Ya no. Toda la vista se desnublaba. Todo, todo, todo. O sea, ya no. Cero, cero, cero. Todo negro. Nosotros éramos pequeños. La picábamos. Ese día yo me acuerdo que le dije, David, por favor, acompáñame que tengo miedo. David me acompaña. Cerramos la puerta. David sale primero corriendo y yo salgo atrás de él. Chicos, no es que yo me haya tropezado con nada porque por más que estaba todo oscuro nosotros sabíamos cuál era el orden de las cosas. Claro, porque, a ver, siendo tú que estás en tu casa, ya sabes que está aquí, que está acá, que está acá, que está acá. Y es como que con los ojos cerrados ya lo puedes caminar. Es tal cual. David, no lo pudiste decir mejor. Yo me tropecé con algo. A mí me han metido cabe. Es más, es como que si me hubieran sacado la mano de abajo. La mano peluda. La mano peluda. Y yo me he sacado las miércoles, me he caído. Y como yo sentí que a mí me agarraron las piernas, porque tú sientes cuando te tropiezas, me tropecé con algo. Pero a mí me han jalado, o sea, me agarraron las piernas y yo me caí. David atrás mío y yo a la hora que traigo ahí mismo, ¿qué miércoles voy a quedar pensando en el dolor? He agarrado y me la he pecado, batí el récord de Usain Bolt, de todas maneras. Y la he picado, como si tuviera fuego en el poto, corriendo. Ya corré, trajo el pasadizo y el pasadizo tenía un tragaluz. Un, ah, su madre. Que ese tragaluz a veces cuando llovía, obviamente. Mojaba todo. Mojaba todo el pasadizo y ya era como que mucho más tenebroso. Sí, 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 sí. Esa foto que nosotros nos tomamos, esa es la foto de la casa. Nos encantaría poder ir a grabar en esa casa. Ahora tú me dices que es una tienda. Sí, antes era como que un dark kitchen y ahora hace poco que pasé por ahí. Porque siempre, todas las cosas que hacemos, tendríamos que recorrer en algún momento. A mí sí me gustaría contactarme con los dueños. Sí, porque ahora es una tienda. Ahora es una tienda. Un mini market. Entonces, si es abierto, si es abierto, me gustaría entrar y decir, oye, mira, yo antes vivía acá, ¿tú crees que podamos? Con nuestra GoPro, ¿verdad? Con nuestra GoPro, porque yo siento que ya hoy en día, conociendo a Frank, conociendo a las personas que conocemos y teniendo mucha más tecnología para saber, yo siento que de todas maneras vamos a encontrar algo. No me cabe la menor duda. O una noche. O pasar una noche para que... Ah, quiero los comentarios. Nosotros teníamos un perrito que se llamaba Blackie y Blackie en las noches. No tienes una idea. Llegaba un momento en donde ya aullaba tanto que no parecía un aullido de un perro, sino que parecía el llanto de un niño. Yo me acuerdo, ya para pasar ahorita las conversaciones de... De ustedes. De ustedes que nos han mandado a nuestro Instagram, por si es que no saben cuál es nuestro Instagram, aquí está apareciendo. Bueno, yo me acuerdo que me había quedado a dormir en el cuarto de mi hermana, porque ahora o dormía en el cuarto de Diana o todos dormíamos en el cuarto de mi hermana. No había como que un 50-50. O eran todos o éramos nada. Bueno, ese día yo le dije a Diana, Diana, ¿tú crees que me puedo quedar a dormir contigo? Y Diana me dijo, bueno, entonces... Bueno, ya, queda. Bueno, ya. No, 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 porque tú te mueves mucho. No, Diana, no. Esa es verdad. Qué pesada, Diana. Sí, perdón. Diana, Diana. Te pasa. Muy buenos videos. Qué mala eres. Qué mala fuiste. No, no, porque ustedes se mueven mucho. Sí, sí, sí. Somos niños, Diana. Sí, sí. ¿Qué querías? Sí, te pasaste, Diana, de verdad. Te espero de que ahorita tengas un cargo de conciencia porque lo voy a contar. Todos estos sucesos se incrementaron mucho más cuando ya íbamos a dejar la casa. Oye, sí. Cuando tú lo dices, yo digo, oye, no, entonces no era mi percepción. No. Porque tú... No estás loco, Lucas. Yo también. Sí se sentían cosas raras. Sí se sentías que alguien estaba atrás tuyo constantemente como que mirándote, observándote. Pero cuando ya nos íbamos, la vaina se fue maravilloso, se disparó. O sea, entonces, ese día le digo, Diana, me voy a quedar a dormir en tu cuarto. ¿Te gusta o no? Me dijo, ya, abrí, ya. Como se resignó. Entonces, yo me quedo a dormir con Diana, pero yo tengo esta manía también de cerrar la puerta porque en mi cabeza de niña era, si cierro la puerta, no va a entrar el cucoo. ¿Tú te acuerdas? Entonces... Creo que hasta ahora. Sí, es una lógica. Es como... Aquí yo también cierro mi cuarto. Y no va a entrar nadie ya. Aparte que ya está haciendo bastante frío. No, sí. Y materia presente. Oigan. Así que, por favor, si llegaron a este momento del video, vayan al link de materia, materia Perú, y pregunten por polos nuevos, por suéteres que hemos sacado para ustedes. Con este frío, nada se sabe. Y también tenemos poleras. También nos queda todavía un diseño de polera. Así que vayan, por favor, a reventar ese stock porque va a estar en el Festival Internacional del Vinilo, este 14, 15 y 16 David. Así que, por favor, vayan a darle su apoyo. Es la primera vez que David va a estar ahí solito. Elizabeth y yo no vamos a poder estar ahí porque tenemos un viaje ya programado desde el año pasado. Pero es el mercado triple, ¿no? Sí, es que llegas a la meta, hijo. Porque si no, se me despide. Me dan la meta. Les hemos dado una meta. Por favor. Por favor. Cualquier cosa. Para las personas que digan, ¿qué es FIP? Bueno, FIP, como dice, su nombre es Festival Internacional del Vinilo. Van a haber un montón de tiendas de vinilo, pero también van a haber comida. Va a haber bandas que tocan en vivo desde temprano hasta la noche. Van a estar las radios haciendo conversatorios. De todo. Y también va a estar nuestro puesto de ropa llamado Materia porque si no sabías, nosotros tenemos una marca de ropa que se llama Materia, que es justamente lo que nosotros ahorita tenemos puesto y siempre llevamos en los videos. Así que si es que tienes alguna duda de nuestro método de pago, de dónde va a ser y más, bueno, acá te estoy dejando el Instagram de FIP para que vayas ahí a preguntar. Y acá también te estoy dejando el Instagram de Materia y acá los días los cuales David va a estar. Así que ya saben, no se pierdan este 14, 15 y 16 de junio. También vamos a estar vendiendo un suéter pero precioso que aún está en todas sus tallas. Ahí lo pueden ver. Exacto. Ahí pueden ver el suéter. Le hemos metido mucho amor. Cada prenda es única. Para este frío. Para este frío. Para este frío. Pero bueno, volviendo a esta historia. Ya estaban en el cuarto de Diana. La puerta de Diana, no sé si te acuerdas, pero la puerta de Diana no sirve. No servía. Diana, ¿por qué no cambiaste tu puerta? Esa puerta. ¿Qué pasó? Tú eres la mayor y tú debiste exigir que te cambien la puerta por un tema de privacidad. ¿Qué pasaste? Me acuerdo que Diana ponía un zapato ahí para que no... Exacto. Qué pena, de verdad. O sea, mira, Dios, Dios. Se me rompe, se me rompe el corazón. Ese no era la decepción ese día. Porque yo no le puse una media. Yo le puse, ¿te acuerdas? Esa almohada gigante. No, un zapato. No, un zapato. No, un zapato. ¿Te acuerdas de esa almohada que nosotros tenemos para respaldar una celeste? Hasta ahora venden que son esos respaldares de almohadas. Sí, sí, era la almohada. Era para... Sí, lo he visto. Hace poco también lo he visto. Bueno, como a mí me daba miedo y nosotros estábamos más cerca del pasadizo porque ya... Eso, eso, eso. Recuerden, por favor, los planos de mi casa. Este era el cuarto de Diana que estaba literal pegado como si fuera cordón umidical al pasadizo. Diana, si es que el monstruo venía, primero se la llevaba a Diana y ya luego a nosotros. Pero bueno, el tema está en que ya yo llego, entro, me acomodo, pongo el sillón ese para que la puerta no se abra y ya... Diana y yo nos quedamos profundamente dormidas. Entonces, para esto, comenzamos a escuchar a Blackie. Nuestro perrito se llamaba Blackie, comenzó a aullar porque para esto Blackie dormía en el pasadizo. Él tenía ahí su camita y él, feliz y chill, dormía ahí, pero comenzó a llorar. Comenzaba a llorar y comenzó... Tipo como... Pero llegó un momento donde hubo un oído. Y de ahí ese oído como que se transformó como en un llanto de un niño. Porque ya lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le digo, Diana, 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 que estás escuchando. Y Diana también dice, sí, 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 lo estoy escuchando. ¡Blackie, Blackie, ya, basta, no llores! ¿No? Entonces, yo agarré y estaba ahí, pero ya muerta de miedo, pues. Entonces, Diana dice, ¡Blackie, ya! Y Blackie seguía llorando y llorando hasta que simplemente se cayó así de golpe. Yo también me acuerdo que el cuarto de Diana, metro, dos metros, y está el cuarto de mi mamá. Sí. Y ahí, mi mamá siempre se abrara la puerta. ¡Ay, sí! Eso también me pregunto. Mi mamá debe saber, pero jamás no nos ha dicho. Jamás no dijo nada. Yo creo que eso ya es de padres, de no decirlo para no asustar. Pero eso es peor porque el niño crece pensando que todo fue su imaginación. Y no, no fue así. No. No fue así. Entonces, el perrito se queda en silencio y ya, pues, Diana entra en un profundo sueño. Con ella no era. Me quedé mirando a la puerta cuando en una de esas comencé a escuchar que la puerta se comenzó a abrir. Y era así. ¡Ay, no! ¿Qué tal el sonido? Muy bueno, muy bueno. Entonces comencé a mirar y dije, no, ni cara. No, no. Pero si viste, ¿por qué no te levantaste de la cama? No, no, no. Tú me quedé espectro patrono. ¿Qué? ¿Cómo le salió así? Como dice la foca. ¡Mi gato! ¡Me quedé loca! Me quedé como que... O sea, tú viste que entraste. Yo vi que estaba... Pero viste una sombra o algo. No, yo estaba viendo cómo el mueble, el esto, se estaba moviendo así. Y Diana estaba... Te pasaste. La peor hermana de ese año. Por favor. Diana, te pasaste. Entonces, yo agarro y... Pucha, ¿sabes qué? Me tapé por completo y comencé a rezar. Claro, porque eso también es lo que uno hace, que piensa que tapándose, el muerto no le va a hacer nada. Exacto. O sea, agarro la sábana y me la tiro todo en el cuerpo y comencé, pero eso que se está en el cielo santificado. Y entonces, ya no se escuchó nada. Entonces, agarré y dije, bueno, ya estoy más tranquila porque ya recé mi padrecito nuestro. Y aparte, ya tengo mi sábana, que es como la sábana de Harry Potter que lo pone invisible. Entonces, me pongo boca abajo y cuando me pongo boca abajo, he sentido que alguien se sentó encima mío así. Y he sentido el pesar en mi espalda que yo decía... Ahora sí ya... Porque se me sentaron encima y Diana estaba... Ya, me pasaste. Entonces, a mí se me sientan encima y yo... Y no podía moverte. No me podía mover. Ya, estaba así. O sea, ni asaba el dedito. Estaba quieta, o loco, quieta, estaba... Y lo que me salvó, ¿sabes qué fue? Que mi mamá tenía la costumbre de levantarse a las 5 de la mañana a poner el agua, a poner la petera y todo eso. Y entonces, he escuchado que mi mamá abrió la puerta de su cuarto y estaba ahí en medio sentido como simplemente agarró, se paró y se fue. Y yo me he levantado. ¿Y le despertó a otra Diana? Y le dije a mi mamá... Mamá, se me sentó el muerto. Y mi mamá dijo... Ay, Diana, ya, vete. Y yo me he desplazado. Y dice, no, 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 no. Diana, Diana, Diana. Pero sí, ya en la mañana siguiente yo le dije... Diana, escúchame, me pasó esto. Ya me voy a dormir donde mi mamá. Y Diana se quedó loca y se quedó como que... Ah, no, Brighino. Y dice... Y todos nos vamos a dormir en el cuarto de mi mamá. Eso fue al día siguiente. Eso fue al día siguiente. Y ya cuando ya nos fuimos, no se sabe de los dueños que estaban ahí o qué hicieron. Yo creo que sí han sentido. Solamente que ellos lo que hicieron, lo que nosotros no, que fue bendecir la casa otra vez. Porque yo creo que no le decíamos a mi mamá, pero mi mamá sí escuchaba y sí sentía, pero tal vez decía, no, tonterías. Porque, bueno, sí, las casas se cargan, ¿no? De cosas negativas, a veces de fantasmas, porque a veces hay casas que no están habilitadas. Sí. Y las fantasmas entran, como que si fuera su casa. Esa casa, por lo menos, debe tener sus 80 años. Sí. Hasta más, alucina. Antiquísima, antiquísima. Pero ahora sí, vamos... Vamos a lo bueno, a las historias de ustedes. Igual, aquí abajo en los comentarios, ponme tu historia para que los demás lo puedan leer. Así es. Este de aquí me gustó bastante porque me mandó con pruebas y todo. Ah, con pruebas y deditos. Y va, exacto, y va a aparecer en el video. Dice... Una amiga nos invitó un 14 de febrero a su casa en Miraflores. Estuvimos tranqui, me quedé a dormir y todo bien. La pasamos genial. Después de unas semanas, regresó a su casa con otra amiga y nos comentó que una amiga le pasó una foto que tomó ese día, el 14. Y la foto fue demasiado fuerte cuando la vi. Te juro que mi piel se puso como gallina. No sabía qué decir. Me dio mucho miedo. Nos contó que su casa era muy antigua y está llena de espejos. Obviamente antiguos. Y nos decía que los espejos son como portales hacia el otro mundo. Y podían entrar. Y así en ese momento nosotras nos asustamos mucho. Ella sigue viviendo ahí y nos cuenta que a veces escucha cosas pero nada fuerte. Los quiero mucho y aquí va la foto. Bueno David, ¿tú ves algo raro en esta foto? ¿Ustedes ven algo raro en la foto, en la primera foto? Inspecciónala, tómense su tiempo por favor, ahí también en pantalla. ¡Ay, la ya la vi! ¿Dónde crees? Aquí. Sí, ahí. Es como que alguien saliendo con unos ojos. Claro, debajo de la silla. De la mesa. Oye, qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte ver eso. Como que te están mirando. O sea, a ver. Ya esto que nosotros hemos sentido. Obviamente que en su tiempo no había como que... A ver, vamos, 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 vamos. O que nosotros sepamos. Ya en estas alturas como que ya con toda la tecnología que hay. Sí, claro. Ya puedes encontrar lo que sea. Sí, sí, eso es cierto. Y en esta foto claramente se vea que hay como que... Se ve a alguien ahí. La persona mirando desde abajo de la silla. De la silla, ¿no? Qué falta. Yo creo que si alguien me hubiera tomado una foto y hubiera visto... Imagínate que, no sé, pues este... Estamos aquí y aparece algo así. O en el cuarto tomamos una foto y es como que algo todo negro así. No, me ca... Ya eso viene la siguiente historia. Que es... Nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a Cusco. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Te acuerdas, David, que cuando tú apagabas las luces no se ponía todo así bien? O sea... Sí, oscurísimo. Ya no. Pero no era un oscuro que... Como cuando esto se hace en tu cuarto. Que tú ves las cosas o por lo menos... ¿Sabes qué? Sino que era una oscuridad densa. Sí, ya no se ve nada. Una oscuridad bien cargada. Y la casa estaba media rara también, ¿no, David? Que también era casa antigua. Sí, la casa es antigua. Pero bueno, María Lourdes. Esta es la historia de María Lourdes. Le mandamos un fuerte abrazo y dice lo siguiente. Todo empezó así. Este año, en enero, fuimos de viaje. Mi familia, unos amigos y yo. Nos fuimos a pasar una semana a Cusco. Los que han podido ir a Cusco saben que al llegar a Machu Picchu pueblo tenemos que hacer una paradita en Ollantá. Ollantá y Tambo. Ajá. Que es un pueblo pequeño, también turístico, hermoso, donde se encuentra el centro arqueológico. Cuando llegamos, nos hospedamos. Justo al costado del río. Y nuestra vista daba justo al centro arqueológico principal. Casi con vista al Templo del Sol. La verdad, era un hotel súper económico. Pero con una vista de miles de dólares. Bueno, llegó la noche y era hora de descansar. Porque el día siguiente teníamos que tomar el tren muy temprano. En la habitación donde estábamos era triple. Una cama para cada uno. Mi esposo, mi hijo y yo. Apagamos las luces y era una oscuridad, pero tan profunda que yo no podía ni ver. Eso sí es cierto. A ver, eso también me imagino que... A ver, si estás en un pedaje donde está cerca de Machu Picchu. El Templo del Sol. El Templo del Sol y todos esos lugares. No hemos podido ir, pero debe ser muy denso, ¿no? Como que... Suena, ¿tú estás escuchando? No. Es un Sprite. Creo que está abajo. O abajo. Quiero pensar, por favor. Estamos los dos solos y por favor, en esta casa. Ahorita no hay nadie. Más que David y yo. Pero bueno, ya. Por lo mismo que no hay nada alrededor. Es como que más denso, ¿no? La oscuridad. Pero yo... Pero sí, 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 sí. Y sí tienes razón y te la doy. Pero cuando nosotros estábamos, yo también sentí la misma oscuridad densa. Y eso que teníamos la ventana. ¿Qué será? Acá, por favor, acá, por favor, todos, todos. Todas las personas de Cusco que nos ven por ahí. Por favor, la oscuridad es así de densa. Por lo menos en los lugares a los cuales nuestra amiga María Lourdes fue. Y nosotros también la oscuridad era así. Pero bueno, la cama que estaba frente a mí, que era el de mi hijo, tan solo podía escuchar el sonido del río y de los animales nocturnos, de los grillos. Ustedes saben que cuando uno no está en su casa cómodos y arropados, a veces cuesta mucho dormir. Yo estaba con mi cel debajo de la almohada porque me levantaba cada hora a sapear cuánto faltaba para amanecer. En una de esas que me levanto, para ver qué hora era, abro mis ojos y veo una figura oscura. Era tan oscura que sobresalía de la oscuridad. ¡Hala! Era mucho más oscura que la misma habitación. Estaba parado en medio de la habitación. Llegaba casi hasta el techo. Tenía los brazos súper largos y los movía de manera ondulada. Como calamargo. Como calamargo cuando bailo. Sigamos. Recuerdo que logré ver que tenía dos o tres dedos súper largos también y tenía la cabeza súper alargada, tipo película de alien. No logré ver sus ojos, pero sentía que su mirada estaba puesta en mí. Inmediatamente cerré los ojos. Dije, ¿qué hago? Grito, despierto a todo el mundo, prendo mi celular, me sigo haciendo la dormida. No sabía qué hacer. Lo único que atiné es a quedarme inmóvil, con mis ojos cerrados. Me quedé inmóvil, creo que por 10 minutos. Luego, sin mirar al frente, me volteo, miro a la pared y ya solo me puse a rezar. La verdad, que por miedo no abrí mis ojos ni nada. Creo que ya había pasado como una hora y solo atiné a taparme la cabeza. Y ya me quedé dormida, pero la verdad, todo el tiempo pensaba que algo me podía pasar. Por eso no quería dormirme. Yo estuve despierta todo este tiempo con mis ojos cerrados. Pensaba quizás que algo malo nos podía pasar. Amaneció, mi familia estaba súper fresh, emocionada y yo estaba, pero inquieta. No podía creer lo que me había pasado. Bueno, y todo esto que me pasó ya se los conté a todos antes de tomar nuestros vuelos de regreso a Lima. No quería asustarlos, nada, porque teníamos que ir a Machu Picchu. Y al regresar nuevamente en Ollataytambo, nos quedamos hospedados otra vez en este hotel. Recuerdo cuando regresé, nos dieron la misma visitación. Ese día a la hora de dormir me tapé toda la cabeza para ya no ver absolutamente nada. Bueno, y como te digo, todo esto les conté antes de tomar el vuelo de regreso a Lima porque sabía que si les contaba ni bien pasó ni fregando iban a querer quedarse de nuevo en ese hotel. Esta era la vista que ella tenía del hotel. Este es el video desde la habitación. Fue cuando recién llegamos. Este es como que antes de la desgracia, como siempre dicen, ¿no? Por eso digo yo mismo que, o sea, debe ser algo de la zona, así como en la selva hay como que estos mitos o fantasmas como el Tunch o algo. Una cosa así. Yo siento eso. Ella sacó la foto del hotel, lo sacó de internet porque está ahí en Booking y nos dice pues cómo, dónde ella estaba parada y dónde es donde ella vio a este ente. Ah, su literal en el medio de los tres. En el medio de las tres camas y eso prácticamente también nos mandó una foto de cómo es lo que ella vio. Si tú ves una persona gigante. ¡Me cago! No, ni siquiera te deja terminar. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! Y si tú sabes que pasó eso, yo le digo al administrador, dame otra casa, dame otra cama, dame otro cuarto, dame otra habitación. No sé, duermo contigo, le digo, pero yo ya no voy ahí. ¿O duermo en el lobby? Yo sí creo bastante en eso porque lo que yo pienso que lo que haya vivido tal vez es un tema fácil paranormal, pero yo creo que también tiene que ver bastante con el tema de los ovnis y de los aliens, ya que esa zona de Machu Picchu tiene bastantes avistamientos. También hay personas que han tenido vida como algo paranormal, algo de los aliens o cosas así también. Sí, 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 porque hay también bastantes historias. Pero no estamos solos. No estamos solos. Hay que estar loco para pensar que estamos solos en esta tierra. Voy a contar una yo que me mandaron. Por favor, por favor, por favor. Pero sí, la verdad es que he estado fuertecito, ¿ah? A ver, a mí me escribe una chica que se llama Brunella. ¡Brunella! Un beso. Hola, David. Yo te quiero contar mi historia. Me pasó solo a mí y a mi abuelo. Una vez en la madrugada a plan de 4 de la mañana suena mi alarma, pero en la cocina yo dejé mi celular en la sala y mi mamá no estaba en la casa. Cuando voy por el celular tengo que pasar por un pasadizo que es oscuro y largo. Como el de nosotros. Bienvenida a nuestra mujer. De mi cuarto hacia la cocina da miedo, cosa que también nos pasaba a nosotros. ¿No se veía en mi casa, hija? La cosa es que al costado de mi cuarto está el de mi abuelo. Y veo como una figura de un niño lo estaba a punto de tocar. Como para despertar. Si tú ves que pasas al cuarto y ves a tu abuela, a tu abuelo dormido. Y una silueta de un niño que quiere tocar a tu abuelo. Para esto pensé que era mi hermano. Recuerdo que tenía polo verde porque lo vi, pero menos su cara porque estaba media dormida. Cuando recojo el celular y voy hacia mi cuarto, veo a este niño en el pasadizo. Y le digo, pensando que era mi hermano, oye Gabriel, ve a dormir. Cuando levanto el celular alumbrado con el flash, desapareció. Que ahí mismo se desaparece. ¿Tú qué haces? Me tiro, loco. Me tiro, me largo. Agárrame a mi abuela. Lo mismo dice. Salí corriendo hacia mi camarote y me fijé que mi hermano estaba abajo durmiendo. Yo duermo en el segundo piso. ¿Cómo pasaba con nosotros? Nosotros, ¿no? Pasaron dos días y pensé que había sido solo yo la que había visto o mi imaginación. Le conté a mi abuelo y no creyó. Tres días después, dice, cinco días en total. Después de lo que pasó, mi abuelo me llama y me dice, lo vi. Y yo todo confundí. Le digo, ¿qué viste abuelo? Y me dice, vi al niño, mi piel se puso de gallina. Cuando su abuelo le dice que vio al niño, dice que se pone su piel de gallina. En la madrugada, a esa hora misma, se le apareció en el filo de su cama. A su abuelo, el niño se le apareció en el filo de su cama. A ver, de nuevo. Así se me queda mi pelo. Me dijo que en la madrugada, a esa misma hora, se le apareció en el filo de su cama. Y dio un grito. Ya pasaron años y nunca más lo volvimos a ver. Pero ustedes, ¿qué creen? Saludos a los tres. Así sea un espectro. Así sea cualquier persona. Un niño, un abuelo, un anciano, no sé, un monstruo. Yo me cago. Ponte que estás así, te das la vuelta y ves a un niño ahí. Ay, no, me puedo morir. Imaginad, no me da. Totalmente, yo también. No me da miedo, loca. Wow, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte esta historia. Me da, me da, me da, me da. Pues esta, está toda. Pucha, chicos, igual aquí en los comentarios, como dije, pongan ahí algo que han sentido ustedes. Alguna cosa paranormal que han tenido. Pero bueno, así vamos terminando el video. Exacto. Estamos acabando ya el video, pero con los pelos de punta, literal. Déjame decirte. Escúchame, chicos, de verdad, mi consejo es no corran, corran, huyan, huyan, váyanse, váyanse. No pregunten. Cualquier cosa que sientan ustedes, a la primera, no sé, voy a la primera iglesia o a mi parroquia que está en casa. Padre, bendígame esta poma de agua. Este es de los garrafones. De ese de la pal. Y tal cual, porque, o sea. No, 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 no. Hay espectros, hay cosas más fuertes. Y es que también Frank nos ha dicho. Sí, la verdad es que sí. Te atacan y ya eso ya es otro level. Pero nada, de verdad, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Nosotros, literal, nos ha agarrado desprevenido esa última vez. Escúchame, de verdad, me dejó loca, 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 loca. Pero bueno, de verdad, espero que les haya gustado muchísimo este video. A nosotros nos encanta cuando ustedes nos cuentan sus historias paranormales. Porque así tenemos más cosas como de las cuales hablar, debatir, ver, pensar. Y pronto vamos a hacer más temas, más temas de paranormal. Así es, así es. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Cuídense muchísimo. Abracen a todo el mundo. Compartan este video. Y nos vemos en el siguiente con muchísimo más contenido. Chau.